El tráiler final de Alien Romulus se adentra en sus raíces de terror originales. Hola gente, en este video voy a hablar del tercer y último tráiler de Alien Romulus, que fue mostrado hace unos días por la 20th Century Studios. Este es el último tráiler antes del estreno de la película. Alien Romulus vuelve a sus raíces originales de terror bajo la dirección de Fede Álvarez. La película presenta a una joven tripulación de colonos espaciales que se encuentran con formas de vida aterradoras en una estación espacial abandonada. El tráiler muestra escenas claustrofóbicas a bordo de la nave con facehuggers, una impactante escena de explosión de pecho, y una nueva heroína, Rain. El tráiler final de Alien Romulus se apoya en sus raíces originales de terror. La última película de Alien se desarrolla entre los eventos de las dos primeras películas de la franquicia, y sigue a un grupo de jóvenes colonos espaciales que se encuentran con la forma de vida más aterradora del universo. Mientras exploran una estación espacial abandonada, la 20th Century Studios lanzó el tráiler final de Alien Romulus antes de su estreno en cines, y por ello vamos a explicar algo de la trama. El tráiler comienza con una joven llamada Rain Kerredin, conversando con otro personaje cuyo rostro no se logra apreciar. Ella le pregunta al personaje, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Posiblemente estaban planeando salir del lugar donde viven, para ir a otro lugar en el espacio, donde puedan tener una mejor vida. En el segundo tráiler, el androide Andy, le pregunta a Rain, ¿quieres pasar el resto de tu vida aquí? Refiriéndose al lugar donde residen. El tráiler continúa con una escena, donde Rain y Andy, aparecen caminando, adentrándose en un lugar concurrido por personas, algo tenebroso, parecido a un aeropuerto de naves espaciales de Weyland-Yutani, donde posiblemente planean abordar una nave para marcharse de allí. Lo que no se explica, es como un androide como Andy, está al servicio de Rain, Kaylee Spaney, ya que los androides hechos por la corporación Weyland-Yutani, son bastante costosos, y Rain, es un adolescente que aparentemente, no tiene el presupuesto para comprarlo. También es posible que Andy, sea un androide autónomo, libre, similar a lo que se vio en Alien Resurrección, con el androide Cole, que era un androide libre, que quería frustrar los planes maléficos de la corporación Weyland-Yutani, saboteando sus experimentos. El tráiler, prosigue con una pequeña nave, saliendo de un planeta, que puede que sea una de las tantas colonias de Weyland-Yutani, y posteriormente se aprecia Rain, a bordo de la nave, cubriéndose el rostro al recibir los rayos solares, que al parecer nunca vio en su planeta origen, y eso tal vez porque el planeta, o la luna donde ella creció, no salían rayos solares, y posiblemente, sería algo así como, el EV-426 de Aliens, que es un planeta oscuro, donde nunca sale el sol, y eso debido a la órbita particular del planeta, y la presencia de una densa atmósfera, que bloquea la luz solar, luego se escucha una voz que dice, ahí está, y posteriormente se aprecia una nave espacial en órbita, que no es más que la estación espacial Rómulus, Rain dice, quieren infiltrarse en la nave y robar valioso equipo, y un personaje que no se aprecia su rostro, le dice, es la única forma de salir de aquí, es la única forma de salir de aquí, posteriormente, se aprecia la nave volando, cerca de un planeta, que tiene un anillo alrededor, algo así como Saturno, siguiendo el trailer, uno de los personajes dice, saldremos de ahí en 30 minutos, saldremos de ahí en 30 minutos, o sea se refiere a que planean entrar en la estación Rómulus, y sustraer los objetos más valiosos de la nave, para posiblemente venderlos, o usarlos como refacciones, el trailer prosigue con escenas, donde los jóvenes se dan caricias de amistad, y su pequeña nave, acercándose a Rómulus, con una voz de fondo que dice, bienvenidos a la estación Rómulus, bienvenidos a la estación espacial Rómulus, y posteriormente se aprecia una especie de numeración, y se ve Andy, viendo hacia el espacio por la ventana, cuando los personajes entran a la estación espacial, se activan los sistemas de ventilación, y uno de los personajes dice, esto da miedo, la nave espacial Rómulus, al parecer está abandonada, no hay rastros de seres humanos, aparte de ellos, el trailer continúa con los jóvenes, preguntándose que es todo esto, mostrando imágenes de la estación Rómulus, la escena continúa con Rain, y Andy, caminando por los pasadizos de la nave, luego se ve una escena que también se había mostrado en el segundo trailer, donde aparecen como hoyos, en varios pisos de la nave, aparentemente derretidos por la sangre ácida de los xenomorfos, tal y como sucedió en una escena de Alien Resurrección, donde tres xenomorfos, sacrifican a uno de ellos para escapar, luego se ve una habitación oscura, con cientos de facehuggers, puestos en contenedores, que desprenden una especie de luz de color naranja, donde un facehugger se libera, y bajo el agua, van tras uno de los visitantes, uno de los individuos al ver moverse al facehugger, dice, y eso que me ya es, el facehugger va detrás de Björn, bajo el agua y lo derriba, pero él se levanta, y sus compañeros le dicen, deja de jugar, ven para acá Björn, y él dice, no estoy jugando, hay algo en el agua, y en eso un facehugger salta sobre él, impregnándolo, y no solo a él, sino a otro de sus amigos, Taylor, que se encontraba junto a él, luego el trailer continúa con la escena de Andy, diciendo, corran, y docenas de facehuggers persiguen a los visitantes, incluyendo a Rain, uno de ellos impregna a Navarro, quien como se ve en el trailer, logra quitarse el facehugger de su rostro, pero ya es demasiado tarde para ella, Kay le pregunta, ¿te sientes bien? Navarro con un aparato, tipo escáner, visualiza lo que está ocurriendo dentro de ella, un chestbuster intenta emerger de su pecho, Kay la sostiene y dice, no sé qué hacer, mientras Navarro convulsiona, y aunque no se logra apreciar el nacimiento del chestbuster, del cuerpo de Navarro, Kay al ver que el chestbuster emerge, se asusta y grita, luego se muestra una escena, donde una especie de facehugger gigante, está impregnado en la pared, uno de los jóvenes la observa, y de las entrañas de dicho ser, sale como una especie de cola con aguijón, que golpea su rostro, posteriormente se muestra a Rain, Andy y Taylor, encontrando armas, y preparándose para defenderse de estos seres, y Rain dice, enfrentaremos lo que venga juntos, y Andy dice, vámonos, lo enfrentaremos juntos, vámonos, se presentan escenas nuevas, y algunas ya vistas en el segundo trailer, Rain dispara guiada por Andy, y se ve una pequeña nave, estrellarse al intentar despegar, Kay se mueve sobre los conductos de ventilación, y se encuentra con Rain, antes de ser aparentemente, atacada por una variedad de xenomorfo, además se aprecia una escena, de una cola gigante de xenomorfo, que atrapa a uno de los jóvenes, mientras la voz de la computadora madre de la nave, advierte que habrá un impacto dentro de 5 segundos, además de las nuevas escenas que pasan rápidamente en el trailer, se muestra una escena donde Andy, está mirando hacia arriba, y sus ojos cambian, siendo más definido, que en el segundo trailer, donde esta escena se presenta con otro ángulo, se ven escenas de Kay llorando, y Taylor resignándose a morir, y la estación espacial Romulus, colisionando aparentemente con otra nave, en la escena final del trailer, aparece Rain con un traje espacial, mirando al xenomorfo, además se muestra un xenomorfo, ligeramente diferente, al de un xenomorfo normal, este xenomorfo tiene la cabeza más grande, con una forma más extraña, tipo redonda, además parece como medio cabezón, más o menos similar a un monstruo reptil, el trailer final de Alien Romulus, es solo la última pieza de marketing de la película, que destaca como regresa a las raíces de horror de la franquicia, pero antes de continuar con nuestra explicación, tenemos una pequeña petición, si te gusta nuestro contenido, por favor, apóyanos, suscríbete a nuestro canal, y activa la campanita de notificaciones, muchas gracias, la última película de Alien, es de Fede Álvarez, conocido por dirigir Evil Dead, y la película de terror de 2016, No Respires, y fue seleccionado por los estudios, especialmente para aportar su estilo característico a Romulus, Romulus también está producida por Ridley Scott, quien dirigió al Alien original, y a las precuelas posteriores, Prometeo y Alien Covenant, El reparto de esta película, incluye a Kaylee Spaney, David Johnson, Archie Renox, Isabella Merced, Spike Fern, y Alien Wu.